Estamos conectados con Federico González, analista político y ya a esta altura, digo yo, amigo de la casa. Federico, Raúl Lovasque de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien, gracias por el llamado. Un placer, como siempre. Federico, bueno, nada, hay muchas cosas para analizar. Uno, viste, se puede centrar en lo que pasó, se puede centrar en lo que está pasando, se puede centrar en lo que pueda suceder en enero, febrero y marzo, pero también se puede centrar en lo que planteó mi ley ayer respecto no solo del decreto y la posibilidad de sacarlo a través de un plebiscito o consultar a la gente a través de un plebiscito, sino también lo que dijo sobre diputados y senadores, tratándolos de, no todos, dijo, pero sí de algunos como coimeros, que la lentitud del Congreso tal vez obedezca a la inquietud por ponerle un precio a su mano levantada. ¿Cómo estás analizando todo esto, Federico? Bien, en principio me parece que la política argentina sigue estando como enrevesada, como laberíntica. En segundo lugar, creo que entiendo las razones del presidente, algunas compartos, otras no tanto, pero entiendo el espíritu con que está encarando su mandato y bueno, a mí me parece que, para hacer una mini disección, una cosa es la decisión de ir por un DNU en lugar de mandar las leyes al Congreso, y otra cosa, adicional, es cómo se presenta en sociedad ese DNU. Entonces, a mí me parece, y acá hay como una paradoja, que dada la necesidad real, y le tomo la palabra, la derecha del presidente, lo que era innecesario era el modo en que se mandó el DNU. Ya no estoy hablando de mandar el DNU, sino el modo en que se mandó, porque me parece que fue un modo que osciló entre el ninguneo y la beligerancia, y el anticipo de la mala intención del otro. Y a mí me parece que así no... es empezar mal, es empezar enredándose cuando quizás tenga razón en la cuestión de fondo, pero bueno, hay que dejar que las cosas ocurran. Lo que me parece importante de lo que escuchamos hacer del presidente son sus últimas... su alocución, cuando el periodista Luis Majul le dijo qué quería decir a los argentinos, y bueno, él dijo algo que es en un sentido simple, pero es importante haberlo dicho, lo de que esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Ahora, yo creo que eso lo tendría que haber dicho antes de mandar el DNU, y lo tendría que haber dicho con énfasis a todos los argentinos, y también, incluyendo a los legisladores. Es decir, hay veces que hay momentos de pedir la comprensión y el apoyo. Hay momentos que hay que pedir. No se puede todo el día mandar en torno a imperativo. Así que me parece que ahora estamos en una jugada muy riesgosa, y yo creo que era innecesario subir tantos decibeles. Pero bueno, son estilos y estilos, ¿no? Evidentemente, tal cual, te iba a comentar eso. Evidentemente son estilos, ¿no? Sí es cierto, y coincido con vos en que esa frase del final, donde planteó que es un esfuerzo lo que estamos viviendo, que va a valer la pena. Tal vez, si hubiera salido una semana antes con eso, muy posiblemente la opinión pública, que insisto, me parece a mí, es una mirada, yo no tengo la verdad, ni mucho menos, pero me parece que la opinión pública tiene cierta permisividad a un esfuerzo con un futuro más o menos claro. Sabía, se sabe, y la gente sabía, luego de que haya ganado miles de las elecciones, que íbamos a vivir un 20-24 difícil, complicado, pero con alguna lucecita al final del túnel. Y creo que la opinión pública estaba predispuesta a ese esfuerzo, pero tal vez la beligerancia con la que se actuó en el último tiempo, para algunos, sobre todo para la clase media, ha generado en todo caso algún rechazo, ¿no? Y tal vez esto es lo que estamos viviendo y parte de lo que se está pagando, ¿no? Sí, bueno, justamente desde el polo del, digamos, de lo que podemos decir, la gente, la clase media, inclusive mucha gente que lo votó. Sí, sí. Uno, lo menos que esperaría, así como... Es decir, todos podemos comprender las dificultades y actuar en consecuencias, pero también el que va a hacer ese esfuerzo, son dos esfuerzos, uno es la realidad del esfuerzo, y otro es, hay un esfuerzo de comprensión, hay una actitud de, está bien, presidente, lo vamos a acompañar, pero también lo que esperás es reciprocidad, es que te comprendan a vos, pero vos me comprendés a mí, que yo voy a hacer todo esto, y encima, lo que esperaría es que me des como alguna contención. Sí, una caricia, ¿no? Claro, me acuerdo una rama de la psicología que estuvo de moda en los 80, que se llamaba análisis transaccional, hablaba del concepto de caricia positiva, como era un concepto, a veces una palabra, van a ver argentinos que todo va a salir bien, bueno, algo parecido a lo que dijo, eso es una caricia, no esperamos grandes cosas, porque sabemos en el fondo lo difícil, pero bueno, algo que vas acompañando, y lo que no quieren ver los argentinos, me parece. Es aquel famoso, ¿te acordás Federico? El famoso, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? De los 90. Y sí, más allá de que, hay veces que los eslogans no se pueden repetir, porque están quemados, y tienen connotaciones, pero no importa el eslogan, sino importa la idea, y hay ideas que son universales, esa idea es universal, además, más que la idea, el fenómeno es universal, porque es el mismo fenómeno que tenemos los padres, cuando los hijos son chiquitos, y bueno, no sé, le van a dar una inyección y le va a doler, y uno, ¿qué le dice? Que es tranquilo, que esto no es nada, que tiene un sentido, que vas a estar mejor, y no hay, hay veces que le buscamos la quinta pata al gato, y las cosas son más simples, y yo siempre digo, ya en otros órdenes en la vida, que a veces las grandes tragedias empiezan con pequeños detalles que van goteando día a día, como dice la canción de Babasónico, poco a poco fuimos volviéndonos locos, y yo creo que cuando hay en germen, cuando uno empieza, esto también es metáfora paterna y de hijos, hay veces que los padres detectan una propensión en los hijos, que les parece que no los va a llevar a buen destino, y uno trata de actuar cuando es el momento, y con buenos términos, lo que uno dice, bueno, la función correctora, en el buen sentido del término, y a mí me parece que, que bueno, que el clima beligerante después se retroalimenta, y otro tema de, yo en una época daba cursos de estrategias, y bueno, había inventado como un decálogo de, bueno, de máximas de estrategias, bueno, así apócrifo era el decálogo, no, bueno, un invento, un principio básico de la estrategia, nunca le des de comer al adversario innecesariamente, y acá, yo creo que hay gente que efectivamente, se retroalimentan, claro, que estaba esperando, porque una pasión humana es que queremos tener razón, entonces los que perdieron, y ahí tanto los políticos, como la gente que votó, o por otra línea, y le puso alguna pasión, quieren tener razón, es decir, ¿qué es que quiero demostrarme que, bueno, que esto no iba a andar? Porque ahora, ¿de qué me disfrazo? Si yo era, no sé, estatista, socialista, y esto es un fenómeno, y medio que, es hermano entender que, es eso de, que algunos han dicho, yo quiero que a Milet le vaya mal, porque, lo que dijo Belivone, porque si le va bien, le va a ir mal a la gente, yo le agregaría, porque si le va bien, además, se va a demostrar que, que tuviste, que has vivido equivocado, entonces, ahora, vos le das la, cuando, haces las cosas, este, a tu manera, que son los modos de Milet, que son respetables, pero le das la razón, a gente que quizás no la tiene, y, bueno, eso es lo que pienso. En ese término, también se puede sumar, esta cuestión de, atacar, este, al Congreso de la Nación, como lo hizo Milet, planteando que está lleno de corruptos, tanto el Senado, como diputados, y, planteando justamente, que buscan coimas, se busca, este, haber batallas en todos los frentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, es decir, no se puede, tener tantos enemigos, no es bueno, y además, eh, yo creo que, Milet quiere hacer una revolución, de, bueno, su manera, esto está, es entre literal y metafórico, ¿no? Una gran transformación, vamos a decirlo, sí, un cambio del patrón cultural, y estructural, del Estado, del gobierno, de cómo se hace política, eso es, absolutamente, entendible, y, atendible, y comprensible, ahora, eh, lo que no se, uno puede querer ser revolucionario, pero lo que no se puede violar, es el sentido común, hay cosas que son de sentido común, entonces, quizás tengas razón, todos pensamos, que truchos hay en todos lados, en todos los órdenes de la vida, por supuesto, en la política, que hay legisladores, que, pero eso ya lo sabemos todos, ahora, lo que pasa, cuando uno lo dice, y así como lo dice al pasar, pero lo dice, entonces, eso no va a andar, porque va a generar un gran escándalo, gran, y entonces cuando uno dice así, es como deslegitima a todo el corpus, porque es como, este, ah, porque entonces, no me lo, no lo mandé por ahí, porque son, porque son truchos, es decir, ya después se confunde la parte con el todo, exacto, y, y bueno, si necesitas el parlamento, que es un poder, yo creo que no se puede, decir a la ligera, eso, porque da, uno da a entender, que hay, un poder del estado, que está contaminado, de mal, de corrupción, de yo qué sé, entonces, a mí me parece que tiene razón, pero no tenía derecho a decirlo, nosotros todos tenemos derecho a decir lo que querramos, ¿no? Pero desde el punto de vista, la eficacia de la acción, es, yo creo que hay que medir esto que voy a decir, suma o resta, y yo creo que eso resta, porque suma a la beligerancia, y al final, si de acá hay que ser cooperativos y solidarios, vos necesitás que el Congreso te dé una mano, porque todos necesitamos un poco de los demás, ahora si vos, si ya de entrada le decís eso, no estás creando un buen vínculo, y bueno, me parece que, me quedo un poquito con lo que decías de la revolución, ¿no? Le sumo, el hecho, mientras lo decía, yo pensaba que me parece coherente, lógico, y hasta, está bien, que quieras plantear un cambio de paradigma, como vos decías, o modificar algunos patrones culturales, y que eso puede ser, en definitiva, una revolución, tal vez el error, o uno de los errores, es querer hacerla en diez minutos, digo, la revolución, la revolución me parece que necesita un poquito más de horno, ¿no? Por supuesto, yo creo que, el problema cuando uno tiene el ímpetu revolucionario, es que empieza, a sacralizar cualquier cosa, entonces, por ejemplo, acá lo que está sacralizado, es, lo del shock, y esta idea de que Macri fracasó, porque fue gradualista, y bueno, sí, uno entiende lo que quiere decir eso, ahora, lo que pasa es que después el problema, cuando uno hace una entidad de eso, es que, le sirve como muletiza para hacer cualquier cosa, en cualquier momento, con el shate de que si no sería gradualismo, y bueno, hay cosas que, de uno ve, la violación del sentido común, hay cosas que, se entiende lo que quiere decir, hay cosas que hay que hacerlas rápido, porque si no, ya lo sabemos, hay veces que hay que actuar rápido, la vida, ahora, eso no quiere decir que, siempre que a uno se le ocurra, hay que actuar así, porque si no, gradualista, porque entonces pasó, entonces, bueno, cerremos todo, cerremos todo por, por un año, y ya está, y hagamos lo que hay que hacer, no es así la vida, ni la república, es así, entonces, bueno, hay que, hay que bancarse, que siempre hay un otro, que, que tiene derechos, ese es el punto, que el otro tiene también, sus derechos, sus razones, y yo creo que, Milen, para mí, es un hombre, muy bien intencionado, yo, no le veo, que haya una segunda intención, lo veo, que él está, convencido, de lo que quiere hacer, de que está, que lo hace en nombre de, de que va a ser lo mejor para el país, bueno, pero, y lo veo apasionado, pero hay un límite, muy estrecho, entre la pasión, y la obsesión, cuando uno se apasiona mucho, también se obsesiona mucho, y la obsesión, a veces, es mala consejera, porque, te hace, bueno, caer en el error, del purismo, del sectarismo, es decir, el argentino, no quiere casta, tampoco quiere secta, porque con, con, con el kirchnerismo, teníamos las dos, en todo caso, teníamos, con el kirchnerismo, el gobierno anterior, o como, teníamos la casta, pero también teníamos la secta, la secta de, de bueno, de que, acá nosotros somos el, el bien, la virtud, y, y los que queremos al pueblo, y del otro lado está el mal, el demonio, no sé, la oligarquía, mañeto, las corpos, todo, eso ya lo vivimos, entonces, esto es la casta, vamos de extremo a extremo, viste, somos tremendos, en ese sentido, esto de la casta es, está bueno, está bien, la idea está bien, se entendió, ya la entendimos, bueno, ahora, después, literalmente, uno no puede actuar, en el día a día, como si uno fuera la virtud, y el resto es la casta, porque no, y dije, bueno, pero entonces, no es democracia eso, porque cualquiera que se me opone, es porque, porque es la casta, no, ahí. Muy, muy interesante escucharte, Federico, la verdad que queda para, para hablar mucho más, me quedo pensando un segundo, y me gustaría que, que me cuentes, cómo ves la reacción, no, este, así en términos políticos, la marcha de la CGT, las que sucedieron, las que van a seguir, digo, este, cómo, cómo, cómo las ves, yo te soy sincero, el hecho de que la CGT haya perdido, según plantearon hoy, que haya pedido permiso para, para la marcha, y haya pagado 10 millones de pesos de seguro, que es lo que se está planteando que hicieron, me parece en sí mismo, una, una noticia, pero digo, parece que tienen poco para ofrecer, o, o, o no, este, hay más posibilidades de que, de marcha mucho más, este, multitudinaria, si una reacción mucho más pesada, a este DNU, vos cómo lo estás viendo, bueno, yo eso lo veo, que haya pagado, y que haya pedido permiso, lo veo bien, lo veo que, eh, viste la película, alguien tiene que ceder, yo digo, cuando hay un conflicto en cierre, alguien tiene que bajar un poco, por lo menos se ajustan a determinadas normas de convivencia, que antes no respetaban, ¿no? Está bien, es lo que en psicología decimos, me va entrando la ley, bueno, me entró la ley, bueno, y eso, ahora, lo que pasa es cuando estás en una situación así, de tira y afloje, cuando alguien da un mínimo, aunque sea mínimo gesto, hay que actuar en consecuencia, bueno, le entró la ley un poco, y yo también puedo aflojar un poco, es decir, hay un momento, en que los seres humanos elegimos, y acá, la elección fundamental es, bueno, elegimos resolver, o elegimos meter leña, tirar leña al fuego, en nombre de nuestro narcisismo, es en última instancia, es que así es como tiene que ser, porque yo lo digo, entonces a mí me parece que, esos pequeños detalles son dentro de, bueno, está bien, están, una de cara y una de arena, uno puede decir, bueno, pero pasaron, no sé, tres semanas, y están haciendo una marcha, bueno, pero, miro permiso, entonces quiere decir, que hay algún punto, donde apalancarse, respecto de, de que puede haber, uno no dice, que estén todos convencidos, de lo que dice un oficialismo, pero que se viva más, como un poco más, de espíritu constructivo, y no tan beligerante. ¿Vos sabés Federico, que hace poquito, bueno, al poco tiempo que asumió, mi ley de la presidencia, escuché por ahí, que se iba a encontrar con cuestiones, que les ocurre justamente, a aquella gente, que labura mucho, en el sector privado, ¿no? Donde, este, todo es más rápido, todo es más concreto, el sector privado, es más, hacer, y enseguida, a veces el resultado, y como todos sabemos, el Estado, tiene su, su burocracia, sus cuestiones, este, que identifican, las cosas, que hacen todo más lento, y que, él iba a explotar con eso, y que, el otro día lo escuché, y siento que esto, está empezando a suceder, no digo que sea, una cuestión psicológica, pero tal vez, es una persona, muy acostumbrada, a hacer, y que se haga, y, este, el Estado, o, o la acción pública, tiene otras barreras, ¿no? Y tal vez, barreras a las que no está acostumbrado, o tal vez, algo hay por ahí también, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que, que ahí donde interactúa, lo que es, la realidad, de la maraña, de la estructura del Estado, porque, bueno, es decir, todo Estado, tiene, una lógica de burocracia, y, y que, en parte, excesiva, es burocracia, y, en parte, bueno, pero, y si es la esencia del Estado, que haya, este, controles, el Estado, no deja de ser un claro, un poder regulador, porque, si no, sería, viva la pepa, si no, bueno, sacamos la anarquía, sacamos el Estado, definitivamente, y bueno, es la anarquía, y, tampoco es eso, el contrato social, bueno, en el contrato social, está el Estado, existe, tiene, tiene sus inercias, eso, y, pero después, también, en relación a lo que decís, yo creo que, es muy importante, siempre, la personalidad, del líder, del dirigente, del presidente, y, creo que, esa parte, quizás, de su historia, personal, laboral, cuando él dice esto, para mí, es un trabajo, y, obviamente, él está, quizás, acostumbrado, embuido, de una lógica, en donde todo, se hace más rápido, porque, en la lógica empresaria, el, digamos, la dirigencia empresaria, el management, tiene la suma del poder público, en ese contexto, entonces, bueno, es lógico, ahí sigue, hay que, hay que, decidir, es ordenar, pero, en una democracia, decidir, es, a veces, es decidir, a veces, es sugerir, y, a veces, tiene que ser persuadir, entonces, yo creo que ahí, es donde, si me acuerdo, gobernar es persuadir, decían por ahí, hace unos años, por supuesto, y está bien, y a mí me parece que, ya si uno lo mira, desde el punto de vista, del liderazgo, en el liderazgo, yo en una época, daba cursos de liderazgo, y estrategia, ¿no? Pero, algo muy importante, que yo decía, bueno, que trataba de transmitir, en esos cursos, es que, quien quiere ser líder, tiene que tener en claro, de antemano, cuáles son las tentaciones, posibles, que puede tener, con el fin de evitarlas, entonces, yo creo que, una tentación, que, inherente al liderazgo, es bueno, creer que uno tiene, lo de la suma del poder público, es la suma de la verdad, que mis razones, son las razones valederas, y que estoy legitimado, porque, en el contexto, en que me pusieron, en el lugar del poder, todas mis razones, son legítimas, y, entonces, es que, ¿cuál es, el, el mecanismo psicológico? es que creo, que, o los demás, no me entienden, porque, no son la, no entienden la vanguardia, de mi pensamiento, o que me quieren poner, un palo en la rueda, cuando, en realidad, puede ser algo de eso, pero es que, por ahí no me entienden, porque, me faltaba explicar algo, o por ahí, no es que me quieren, poner un palo en la rueda, sino que tienen, razones legítimas, que yo no estoy, considerando, exacto, entonces, me parece que, cuando uno piensa así, entonces, es como que empieza, a inventar enemigos imaginarios, que se suman a los enemigos reales, o a los adversarios, hay adversarios, que son adversarios, y mal intencionados, como, cualquier orden de la vida, pero no hay que crear, o sea, otro principio de la estrategia, no crees enemigos imaginarios, porque, esto que decías vos, pero no te podés pelear, con todo el mundo, porque no, no es necesario, no vemos la, la necesidad y la urgencia, te distrae del objetivo, te distrae del objetivo, pero lógico, hay que ser un poco más, pragmatista, en el buen sentido, a veces la flexibilidad, y el pragmatismo, van de la mano, coincido, coincido, Federico, es un enorme placer, como siempre, escucharte, y analizar, de una manera más profunda, y no solo quedarnos, en la coyuntura, y no solo quedarnos, en la noticia, sino que estamos analizando, también inclusive, una forma de pensar, y de actuar, que te ayuda a entender, también un poco más, lo que está pasando, y lo que pueda suceder, te hago la última, y te agradezco muchísimo, ¿qué esperas, de estos próximos, tres meses, o cómo imaginas, o qué sentís, que pueda pasar, o cuál es tu sensación, de lo que pueda venir? Bueno, está bien, esas enumeraciones, porque, acá siempre se juntan, lo que uno querría que pase, lo que supone que va a pasar, lo que, en realidad, sabés, o tenés convicción, mira, fundamentalmente, yo, lo que quisiera, que pase, lo mejor, para el país, ¿qué quiere decir? Que bueno, que el presidente, quiera hacer una reforma, que votamos, el camino a la libertad, bueno, que, ojalá, que se empiecen a ver los frutos, o que uno empiece a ver, la luz, o el final del camino, qué sé yo, después, en el medio, y yo lo que creo, que, que va a haber, muchas idas y venidas, muchas tensiones, que para mí, son algunas justificadas, otras innecesarias, pero, a ver, concretamente, creo, que todo esto, lo del DNU, lo que el presidente, quiere hacer, a mí me parece que, no sé cómo, qué va a pasar, pero al final, lo va a poder hacer, o sea, que va a quedar instalado, por default, el DNU, o que se llegará, a algún, algo que todavía no pensamos, y, no, no veo, eh, de parte del parlamento, una vocación, de, ah, nos vamos a plantar, te la vamos a hacer difícil, no, no lo veo a eso, o, o por ahí, lo veo como intención, pero no como concreción, entonces, a mí me parece que, esta etapa, se, a los tumbos, pero va a salir, como el presidente, hubiese querido, y después, bueno, creo que, el 2024, va a ser un año de, de algunos sufrimientos, o, para algunos, más intensos que otros, pero que, en algún momento, después del segundo semestre, uno empiece a encontrarle, algún sentido, eso es lo que, creo que va a pasar. Ojalá, ojalá, en todo caso, seguramente, este, el año que viene, estaremos nuevamente, molestándote, para, para ayudar, a, a que nos ayudes, a analizar esto, desde tu mirada, tan criteriosa, e interesante. Federico, para mí, es un enorme placer, haber contado con vos, nos queda muy poquito, de programa, entre esos cuatro días, ya, este, empezamos las vacaciones, así que, volveremos el año que viene, a molestarte, y a contar con vos, ¿te parece? Sí, Reuel, bueno, muchas gracias, por llamarme, por tenerme en cuenta, por tus comentarios, respecto de, de, de mis reflexiones, que yo lo, lo generalizo a nuestras conversaciones, porque siempre, las conversaciones, eh, son de a dos, o de a varios, eh, e, importa también, qué preguntas te hacen, y cómo, y el espacio, que te dejan para pensar, te agradezco, así que te agradezco mucho, y buen año, igualmente, querido Federico, igualmente, abrazo enorme, y, ojalá que sea con, con salud en principio, ojalá, ojalá, un abrazo, chau, 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 viejo, un abrazo grande, era Federico González, analista político, un tipo muy, muy profundo, que siempre es un placer escuchar.